Atado de pies y manos, con tres impactos de bala en el cuerpo e inconsciente, así fue encontrado un hombre durante esta madrugada a un costado del mercado Las Tablitas, en la colonia Fobiste Miravalle, del municipio de San Pedro Tlacapaque. El masculino de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado sobre la banqueta. A decir de las autoridades, se le apreciaban impactos de bala en cráneo y tórax. Rápidamente al sitio llegaron paramédicos para atenderlo. Aún contaba con signos vitales, por lo que lo llevaron a un hospital. Este hecho se presentó en el cruce de las calles Artes Plásticas y Joaquín Magón. El hombre vestía ropa deportiva de fútbol, por lo que todo parece indicar a que fue abandonado en este punto tras haber sido capturado por los agresores desde otro lugar. Fue minutos después de las 6 de la mañana que se confirmó que el hombre murió mientras recibía atención médica, por lo que el caso fue turnado al área de homicidios de la Fiscalía Estatal. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.